¿Cuál es el cuadramato? Ajá, el tabaco también. El medio de leche es el cara y el cúchara. ¿Cuál es el cuadramato? Ajá, el tabaco también. El medio de leche es el cara y el cúchara. ¿Qué cosas se encuentran aquí en las excavaciones? La tortuga ninja. ¿Cómo se llama ese muchachito que va ahí? ¿Vale? No, él, él. Sí. No me acuerdo de ese... Joven, ven un segundito. Este, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Y tu recurso lo usas para tu familia o para ti y tu dinero? Pues, la mitad. ¿Mita y mitad? La mitad le doy a mi madre y la mitad me lo queda a mí. A ver, uno, dos, tres. Cuatro. Eso te lo manda una persona de Florida. No quiere decir su nombre por privacidad. Pero yo hago el video para que vea que te lo di. Bueno, pues, muchas gracias por... Ya te sientes más seguro con el barandal, ¿verdad? Ya te da menos frío. Sí, sí. Es que asomarse aquí sin barandal, da un poquito de nervio. Buenos días, mi cachetés. Buenos días, cachetón. Buenos días, Jackson. ¿Listo para empezar nuestro sabadíos? ¿Sí? Hay que empezar primero con un café, Jackson. Primero darle gracias a Dios. Después, un café. Ya va a amanecer, muchachos. Ya se ve lo rojito allá del sol. Tenemos que ganarle al amanecer porque si no, ya no se toma igual. Vamos a ver si ya está despierta la banda. Fíjense que la incógnita de... No sé cómo le vamos a explicar esto a los marcianos. O por qué la vida será así. La gente que no tiene necesidad. Yo veo que es la gente que se levanta más temprano. O sea, no sé por qué será. Y la gente que tiene necesidad. Que debe en Electra. Que quiere padrinos para los 15 años. Que tiene deudas. Se levanta tarde. ¿Por qué será? ¿Será? Que los viajes dejan tantos cachetones. ¿Se lloró? Sí, sí, sí. Esta es una belleza. Qué vista tan más hermosísima de aquí de Mazatepec. ¿Qué axón? Jacksonville. Jackson. Jackson. Ya te vi. Bandera, les saludo con mucho gusto. Miren ustedes cómo amanece aquí de bonito. A ver si terminamos esta cabaña en 20 días. Verán ustedes, como que en 20 días. Pues ese es el plan para que en la inauguración. Nuestros invitados especiales. Hay gente que yo. Quiero que vengan a este lugar. Este. Que les he dicho, miren. Voy a. Hacer lo posible para estrenar. Eso el 18 de noviembre. Que no es el compromiso. Pero yo sé que sí se puede. Echándole ganitas. Ahora sí que echándole ganitas. Sí se puede. Todo se puede cuando hay voluntad. Este va a ser el famoso jacuzzi. Que la gente decía. ¿A poco esos tabiquitos van a detener el agua? Digo, no muchachos. Eso nomás es. La simbra. Lo que va a detener. El muro de contención. Para que se haga el jacuzzi. Porque la gente dice. No, qué tal se rompe. Y voy a parar hasta allá abajo. Digo, no se va a romper. Porque está sobre las piedras. Y acá miren. Estamos haciendo el concepto de gambling. Y como. Estamos haciéndolo sobrado. Por encima de. Lo necesario. Con puras varillas de media. Porque como yo cambio de opinión. Cada 24 horas. Si le metemos 3 octavos. Dirán, eso no se puede. Hubieras dicho antes. Porque es mucho peso. Ya no aguanta. Entonces yo les digo. Háganlo sobrado. Y si sobra no importa. Pero no que falte. Aquí como pueden ver. Va a ser una pequeña casita. Entre comillas. Varillas. De media. Las zapatas. Ya vieron en la profundidad. Vamos a buscar el. El video. Donde ven como una persona se mete. Y por supuesto. Todo esto es piedra. O sea. Ya lo hemos documentado. Todo esto es piedra. Es una. Es una montaña de piedras. Pero nunca está por demás. Porfiria. Aquí estamos pensando. Pensando. Qué vamos a hacer. Está tan bonito todo. Uno quiere ver para todos lados. En la torre. Jackson. Jackson. Hola Cachetón. Miren ustedes. Qué amanecer. Tenemos aquí en Mazatepec. Al ratito. Vamos a ir al río. Al río. Ir a traer unas piedras. Parece como si se estuviera incendiando. Pero no. Es el efecto de la evaporización. Hola doña Cachetona. Hola doña Cachetona. Aquí viene. Vente córrele. Coyelle. Coyelle. Vamos a poner ahorita. Mazatepec. Puebla. Traemos otro que dice. Fishing club. Porque queremos hacer también. Unos tours allá en el río. Le platicamos al presidente. De lo bonito que es el río. De aquí de la región. Y tenemos que promoverlo. Bueno. Buenos días. Buen sabadíux. Así amanece. Mojarra Bill. En Mazatepec. Ya está todo bien limpiecito. Venimos con el corte. Nada más que todavía estamos bajando material. Así que. Pues ya. Yo creo que la otra semana. Se baja la mayoría. Arreglamos ya el piso. Para. Porque siempre hay que adelantarse. Por cualquier cosa del clima. Del tiempo. Uno nunca sabe muchachos. Tenemos una reunión ahorita. A las 6.45 de la mañana. Ahí está Miriam. Ya tomando las fotos del amanecer. ¿Qué pasó Porfiria? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila. Tranquila. Dice la Porfiria que. Alerta del enemigo. Alerta del enemigo. Te desconoce. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Te desconoce. Porfiria. Te desconoce. Sí, corazón y alerta del enemigo. Bueno, ya llegó el piso. Como les dije. Hoy llega el material. Tenemos un día muy bonito. Ayer nos llovió. No esperábamos. Pero. Solamente perdimos dos horas. Pero dos horas por 60. 120 horas. 120 horas. Pues. Digan en la torre. Así se calcula en esto. Cuando. Cuando se nada. Dales 15 minutos de descanso. Por 60. Son 15 horas. Bueno, bandera. Vamos a empezar nuestro. Nuestro plan del día de hoy. Miren qué bonito está. Ya está todo limpio. Tienen bien organizado aquí. Ya me vi entrando aquí a Mojarraville. Ya me vi. Muy buenos días, bandera. Saludos. Estoy viendo cómo trabaja el artista. Y es. Pues. Poner su pasta. Su base. La Porfiria va a terminar cayéndose. Esta chava. Es una. Es una muchacha que. Está llena de juventud. Llena de juventud. Pero puede ser peligroso. Que ande jugando. Y miren. Después ya se hacen los acabados. Que para muchas veces es algo sencillo. Pues claro. Cuando ya lo sabes. Pero cuando se ve a terminar. Dices. Esto es maravilloso. Aquí le va a hacer el otro. Ya el muchacho. El herrero. Ya. Va a venir a tomar medidas. Para hacer los. Aquí va a ser puro ventanal. Porque es la famosa cabaña de cristal. Ventanal. 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 Allá va a ser el baño. Que te va a llevar cancel. Cancel. Para salir por allá de la ducha. Y aquí un WC también. Y aquí va a ser la puerta. Que ya quedamos. Van a ver que va a quedar bonito. Y aquí los muchachos. Para la gente que me preguntaba. Decían. ¿A poco esos tabiquitos van a soportar el agua? La gente luego no más opina. Porque Dios les dio trompa. Pero esto es la simbra. Lo que pueden ver es como si fuera una loza. Y ellos van a colar así. Van a. De manera estamos sobre la piedra. Esto va a quedar como una cisterna. Aunque solamente se va a llenar poquito de agua abajo. Siempre hay que tener. Fuerza. En contener la tierra. Porque con el tiempo. La lluvia. Y Dios no lo quiera. Se vaya a venir. Pero nunca se ha venido. Pero no queremos que se venga. Así es como si fuera una loza. Como si fueran cuatro lozas. Que van a ser estos chavos aquí. Lo estamos documentando. Para que la gente que quiera hacer eso. Sepa cómo se hace. Y cómo se hizo. Esto también para ellos. Y para mí es nuevo. Porque no nos especializamos. En hacer jacuzzi. ¿Alguno de ustedes. ¿Habéis hecho un jacuzzi muchachos? Ninguno. Es el primero que se van a rifar. Pero es como una cisterna. Al final es como una piscina. Cuando lo vean. Y ya esté terminado. Pueden venir aquí con su chica. Y les ponemos la canción de. Noche de travesuras. Claro. No, no, no. Para ustedes gratis. Todos ustedes que lo están haciendo. Pueden venir aquí gratis. Les doy mi palabra de honor. Que digan. Yo construí ahí. Así que vengo a disfrutarlo gratis. Sí, sí, sí. Vamos a reconocer. Que vamos a venir con tacuche. Ay, güey. Pues si tienes este licenciado. Ay, qué hubo. Échale, papá. ¿Cómo es esta estructura, Anthony? Está muy bien hecha. Y a la otra semana. Vamos a retomar el trabajo de la cascada. Ya pensamos qué se va a hacer. Ya el techo cómo se va a hacer. De pura madera y roofing. Ya va a cambiar la estrategia ya también. Para terminarla en unas dos semanas. Pero vamos a sacar todos estos detallitos. Para que después te hagas ya con tu grupo para allá. A partir de lunes, primero Dios. ¿Cuál es? Sí, sí, ya está en 30. Entonces, bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para que lo maltraten. Entonces, puede que el techo lo produjo aquí. Muy bien. Bueno, este sería más o menos el tamaño, Eric. Porque se ve al ojo humano. Se ve de una manera. Pero ya después, con perspectiva, con distancia. Las cosas son de otro tamaño. No, porfiria. Aquí creemos que va a ir la hostess. La hostess es la persona que recibe. Buenos días. Bienvenido a Mazatepec. ¿Cuántas personas son? Cuatro. Pum. Aquí unas mesas. Unas mesas. Otras mesas. Muchas gracias, jóvenes. Pásenle, pásenle, muchachos. Buenos días. No podíamos empezar sin ustedes. Sí. Buenos días. Estábamos con el pendiente. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pensamos que los podía haber agarrado la policía. No, ¿cómo creen? Yo vengo bien. Buenos días. Buenos días. Playera del rancho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pensamos que tal vez iban a amanecer crudos. Pero no, ¿verdad? No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué cosas se encuentran aquí, en las excavaciones? La tortuga. La tortuga ninja. ¿Sí, verdad? Sí. ¿De dónde salió? ¿De allá? ¿O de dónde? ¿De qué parte salió? De allá. De allá. ¿De dónde salió? Aquí abajito. ¿Y esta tortuga también? Sí. La tortuga ninja. Este lo vamos a poner. Buenos días, muchachos. Este es cuarto transparente, me apocas y... Ah. A ver, creo que a este joven lo ando buscando. Buenos días, muchachos. Hola. ¿Quién es este joven? ¿Cómo se llama ese muchachito que va ahí? ¿Dante? No, él, él. Sí. No me acuerdo de ese... Joven, ven un segundito. Este, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Este, Ángel Yair. ¿Ah? Antes de Yair. ¿Ángel? Yair. Yair. ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿Quince años? Sí. Es lo que... Es que alguien vio el video que hice el otro día cuando estaban colando. ¿Se acuerdan que estaban todos hechos la mocha? Sí. Yo estaba grabando un video. Y entonces cuando grabé el video, te grabé a ti que estabas sudando. Ajá. Que agarras un bote, creo que está también él. ¿Ya vieron el video? Sí. Y alguien en Estados Unidos te vio. Una persona dice, ese muchacho no tiene más que 17 años. Y le dije, para mí que tiene como 22. Ahora confirmo que es joven. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí con Antonio? Este, pues casi tres meses. Llegué unas semanas después de que empezaron este laudo. Sí. Ah, ¿y tú de dónde eres de Coetzalán? Soy de... Soy de Chalcina. ¿De dónde? De Chalcina. ¿Es para Coetzalán? Sacatipan. Sacatipan. Ajá. Sacatipan. Sacatipan. Ajá, más abajo. Ah, ¿y tu recurso lo usas para tu familia o para ti y tu dinero? Pues la mitad. ¿Mita y mitad? La mitad le doy a mi madre y la mitad me lo quedan. Pero conozco unas cosas. ¿Vas a la escuela? Ya no. Ya no. Está bien. Te voy a dar un detalle. Alguien me dijo que te diera 100 dólares. Nada más que se encuentra al muchacho y yo no sé ni cómo se llama. Es el que sale en el video. Te vieron en Orlando. Dijeron, busque ese jovencito porque quieren reconocer tu trabajo. Que estás muy joven, pero que andas trabajando en la construcción. Porque la juventud de ahora no quiere trabajar. No va a estar en el Facebook. Entonces te voy a dar, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Eso te lo manda una persona de Florida. No quiere decir su nombre por privacidad. Pero yo hago el video para que vea que te lo di. Te dio dos mil pesos. Ella está en Florida. Esa es la razón. Que ya te anduve buscando, pero no te encontré. Y busco a otro señor que por ahí viene un sombrerito de cartón. Pero ya lo encontré. Se partió la cabeza. ¿No ha llegado? No ha llegado. Bueno, si lo ven, me lo saludan. Bueno, pues muchas gracias por ir. Y échale ganas porque gente como tú y como ustedes se necesitan en el país. Gente que quiera trabajar. O sea que es más digno trabajar que andar pidiendo al gobierno, a la gente. Así que te lo entrego con todo respeto en reconocimiento de tu trabajo. Te pregunté algunas cosas para que la gente sepa un poquito quién eres y qué uso le das al dinerito. Así que el dinero es tuyo y es como un detalle por ser un trabajador. Y muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias muchachos. Ricky Martin. Enrique Iglesias, dije, la torre. Bueno, a la anónima de Orlando ya entregué. Me dio otro dinero para otro señor. Lo voy a esperar. Bueno, este es el piso que vamos a poner. Ahorita que llega el mero mero el maestro de la obra es Antonio. Le voy a dar algunas instrucciones. Y hablé con Alberto. Ahorita vamos a volar eso para que el herrero ya ponga aquí los marcos. Vamos bien, vamos muy bien. Ayer nos llovió, nomás perdimos dos horas. Pero dos horas contra un proyecto de esta magnitud no es nada. Buenos días. En esta mañana del sábado vamos a hacer ese abajo. Abajo por están los tabiques y tú abajo de la bandera. Aquí vamos a ver, en sí iría donde está la bandera, pero estamos dimensionando el tamaño muy bien. Creemos que está más o menos, sí. De hecho, está al revés, pero... Sí, tal vez se puede hacer un poquito más grande este. El de allá afuera sí que el este ya sería para afuera. A ver. A ver, déjenme alejo tantito. A ver. Ahí voy muchachos, ahora sí. Suelta, por fin, ya. Suelta. Espérate, no, no, no. No, vete para allá. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Vamos muy bien muchachos, siempre se puede estar mejor, el desnivel aquí va a ser de allá para acá, va a subir como unos 20 o 30 ya, para que corra el agua para allá, porque para allá se ve la tierra, JP Gonzalo, JP Gonzalo, fue el señor que se cayó, pero no aquí, sino en la borrachera, buenas, buenas, ¿cómo está? ¿Qué le pasó, oiga? Pues me caí, ahora sí. ¿En dónde? Allá cerca de ahí, llegando a mi casa, ahora sí. ¿Se resbaló, lo aventaron? No supe cómo, ahora sí. No supe. No. ¿Tiene cicatriz? Sí, pero está cerrado. Ah, tiene venda. Sí. Ah, bueno. Ajá. Pero ya, ¿se va a incorporar a trabajar o todavía no? Todavía no. Hay que recuperarse bien. Sí. ¿Usted qué es maestro? Maestro. Maestro. ¿Usted dónde es de Coetzala? ¿Eh? De Sacatipa. Sacatipa, después lo que sigue. Ajá. Hay un muchacho que se llama JP Gonzalo, algo así, ayer trae una tablita y yo, ¿le dijo Antonio que lo andaba yo buscando? Me dijo mi yerno, porque ves que no. El otro que trae el sombrerito, el sombrerito de, de cartón, su yerno. Ajá, mi yerno. Usted es un señor que trae un sombrerito de cartón, ¿no? Sí, sí. Yo le decía que estaba padre como de taquero. Ajá, es como lo que trae ahorita. Bueno, lo anduve buscando. Cuando vine a verlo, me dijeron, es que se cayó y no vino a trabajar. Ajá, sí, me caí. Dije, bueno, cuando lo encontremos, le dicen, un señor vio, no sé por qué, qué vio en ti, vio tu forma tan buena de trabajar, tu sencillez, y te ha mandado 100 dólares. Digo, que te los diera. Ahora, el muchacho se pide a Gonzalo, yo no lo conozco, está en Estados Unidos, me los mandó a mí y yo te los quiero entregar. Y el video lo grabó para que él vea que te lo di, y tú sepas quién te da el dinero y por qué te lo dan. Ajá. Ahorita te digo el nombre del muchacho, pero se pide algo así como Gonzalo. Ajá, sí, sí. Nada más que le voy a decir, ya te le entregué el dinero al señor. Y te mírate que tristemente, o te sirve para tu recuperación. Sí, sí. Ahora sí, necesito ponerle un suero, que te tiré un chingo de sangre. Ahí donde me caí estaba. Pero que te resbalaste, o te aventaron, o te agarraste, es una golpiza. Donde me senté, ahora sí, en el puente, me caí como, como uno a cincuenta, dos metros. Pero no supe cómo me caí, ahora sí. Ah, bueno. Cuando me levanté, pues ya estaba la sangre y todo. ¿Cómo te llamas? Germán Martínez. Bueno, el dinero viene de Estados Unidos, ese muchacho. Y él te vio y, pues casualmente te viene a ayudar para tu semana y tus gastos. Muchas gracias y, pues, que se cuida ahí donde está. O sea, vienes ahorita a cobrar los días que veniste, aunque sea. Don Antonio. Pues no sé. Ahora sí, ahorita le voy a decir al Alex que lo marque a mi carnaño. No puedes trabajar todavía. No. Hay que esperar un poco más. No, no me puedo agachar, porque si me agacho, como que se me abre la... Sí, que te puede hacer. Sí. Ocupaste unas doce. Bueno, no sé. Nos vemos entonces, muchachos. Muy bien. Ándale. Bueno, ya cumplí con eso. Ya encontré el muchachito, este señor. Ahora me voy de aquí porque tengo que hacer otras cosas. Muy buenos días en este sábado. Miren, ayer tuvimos lluvia fuerte, pero en la tarde. Y vean ustedes cómo amanece aquí. Fuimos a Tezuitlán a comprar un piso. Vamos a ver cuál echamos. En un día vamos a vaciar esto y le vamos a poner piso. Aquí no hay problema de volar el otro porque es material cascajo. Este, porque aquí pues no se puede vaciar porque siempre corre el agua. De hecho, se tiene que desviar un poco para que no se desborde. Todo el año hay agua aquí. Ahí está el trabajo del artista que parece como si fueran palos, pero es mezcla. Vamos en la dirección correcta. Y aquí están. Alberto, buenos días. Ya viste los letreros que hicieron ahí en el Estado de México. Vamos a presentarlos a ver cómo se ven y cómo lucen. Le pusimos primer para que no se oxiden. Sí, sí. Que es este el diseño original, pero vamos a ver cómo lucen y cómo se van a pintar. Así que lo es. Saludos para el señor de Mazatepec. Ahora sí, muchachos, vamos a poner los letreros. Buenos días, buenos días. Vamos a ver cómo lucen estos letreros y cómo se van a acomodar. Este diseño lo vimos en internet de unos hoteles o unos restaurantes en Estados Unidos. Arriba lleva una. Sería más bien levantarlo, ¿verdad, Alberto? Porque allá va a llevar la gualdra. A ver, levántalo tantito y yo veo. Exacto. Ahí iría colgado. Con. Pues ese se ve bastante bien. A ver. Ahora me voy a ir de acá para determinar. Ahora sí. Exacto. Ahora el de Mojarraville. Este si quieres ponlo por ahí. Sí. Ándale. Ándale. Se ve bien. traigo las letritas vamos a ver si la pedimos en una sola placa o va a ir lo hicimos en dos partes porque tenemos la ilusión de que tal vez podríamos hacer esto en otro estado si usted viene de allá de Tlatlauqui esta sería la bajada que hoy amaneció muy bonito y miren aquí vería usted esto se ve muy bien Mojarraville Mazatepec Puebla está bien ese tamaño para este lugar ahora vamos a presentarlo ahí en el restaurante para ir viendo para que Eric me dijo quieres más grande más chico le ocupo presentarlo y ya te diré pero ahí se ve bien Alberto o sea no está tan grande está centradito se va a ver bien y la pintura podría ser oscura ok muy bien muy bien buenos días miren ustedes estamos grabando este banco de piedra que es de pues de Leonel de su familia de su rancho lo sacan de aquí mismo después le rellena otra vez con tierra pero estamos buscando algunas para hacer algunos escalones para las cabañitas la decoración pero están súper pesadísimas la más ligera es esta ¿verdad Alberto? más o menos como esta no la podemos mover nosotros ¿verdad? no hay forma entre dos no así está pesada a ver mueve nomás esa y me dices cuánto más o menos le tanteas sin que te vayas a madriar porque ya uno ruco esta está como unos 50 kilos entonces vamos les digo que podríamos llevar esa esa esta que está acá que Víctor nos llevara y estoy viendo que esta mira parece como el mapa de México un poquito esto sería algo muy bonito para un jardín ya nomás le acompletas con otras así y le haces la península dirán ahí miren un mapa de México y sería bonito para un restaurante para un proyecto o un jardín que dirán miren el mapa de México lo encontraron allá en Mazatepec y aquí se le puede poner Mojarra o Rancho el Andén aquí sería tu letrero en una pared pero aquí se ocupa una máquina para moverla pero si se puede si se lograra sacar entera con cuidado se pudiera subir y no se rompe intentarlo y si la llega a bajar Víctor también con la misma máquina que la levantara le hacemos su base en alguna pared por allá por donde vas a hacer la pizza que nos la acomodara y ya después ya le completamos las penínsulas Yucatán Baja California ¿tiene sentido eso? sí si se puede porque la máquina si la levanta sí, sí la levanta ahorita me lo voy a hacerle su preparado y ya que la dejara caer y ya nosotros le vamos a completando y aquí le podríamos poner Mojarra o lo que sea o Tlatlauquitepec Mazatepec México voy a hacer el intento de voy a documentar de hecho a ver si no se me rompe voy a llevar esa estas a ver si bajamos en un viajecito porque para subir esto a lomo en una camioneta es peligroso pero aquí la imaginación es es el límite let's rock and roll de bandera saludos en esta bonita mañana vamos a bañar a los perritos pero por por higiene de los perros voy a usar los guantes que nos dio Xplex que estos los regaló para los patrocinadores le voy a mandar unos a Abraham mi suegro de Atlanta Georgia y estos no son tanto para la piedra sino son como para trabajitos de jardinería se ven bonitos este dice que los mandó regalados hay varios hay unos de Nexus los vamos a mandar hay de México normales este de Luis García de YouTube hasta de Xplex al azar son más fuertes vamos a hacer más si la gente quiere se los pueden hacer SimaTax también de Gina y este de radio mojada yo estrené unos acá de Nexus creo le di a los chavos también que vinieron de Pachuco ah no este es de Euna pero ahora vamos a quemar estos de Abraham Díaz y también le agradezco porque no sé si estaba bromeando dice no yo quisiera dos espacios de los que estás permitiendo para mojar bill allá en la cascada mañana yo y con Miriam queremos hacer nuestro propio acceso de aquel lado para no digo la gente nos está dando permiso pero nunca hay que abusar porque tienen sus propiedades sus milpas y queremos que los turistas pasen de forma ordenada segura entonces haremos un puente colgante que más que un puente será como una tirolesa y se va a poner la gente en una de estas se llaman líneas de vida estas se las compré al gato que está nuevecitas nuevecitas lleva esto y lleva esta cosa está pesado este equipo pero así es ya Dios no lo quiera si uno resbalar o azafar pues quedase colgado como les dije ayer y bueno vamos a dañar a los perritos en este momento y eso de mojar rápido es un proyecto que yo se me ocurrió de comprar la cascada y aprovecharla y hacer turismo que la gente venga un turismo como balandro es decir que no que no depreden que no maltraten que no abusen los árboles no se deben de derribar a menos que sea estrictamente justificable o sea casi casi como algo sagrado así es la o menos que esté podrido así por seguridad se tumba pero bueno vamos a bañar los perritos lo que estamos haciendo es que como están chiquillos y aunque la gente dirá pero son perros estamos tibiando un poco de agua más bien está bien caliente y además que te cuesta tibiar un poco de agua van a decir son perros pero están chiquillos entonces tampoco los vamos a a hervir pero que te cuesta además que te cuesta esta estufilla es de gasolina que nos cuesta el litro de gasolina cuesta 20 pesos yo le eche así como 3 pesos de gasolina entonces está bien caliente que se hace esto mira con eso ya la temperatura de esta agua ya está menos fría digo sigue estando media frescola pero ya no le da una pulmonía yo espero ahora pues los vamos a ir aquí ya Miriam trajo su jaboncito este jaboncito es el de ellos bueno vamos a a traerlos en este momento sacamos el agua para no desperdiciar las cienes vamos a ver venganse para acá es que ellos siempre quieren salir vamos a sacar mini Jackson esta es la Johanna la perdida y la White también vamos a bañar al Jackson y también a la Porfiria cuidado Jackson que entren en calor tantito parece como de pilas verdad Miriam parece una chinampina es que la juventud vente Jackson no le vayas a mordor la juventud muchachos cuando uno está joven miren como briga bueno pues vamos al baño yo sé que no van a querer es su segundo baño el otro día les di un baño medio tranquilo ahora pues en el nombre sea de Dios ya corren todos ya se me pueden escapar pues ni modo primera experiencia hasta la vez mini Jackson ahorita nos vamos a ir a Gilotepec a grabar a grabar este mini Jackson no pasa nada no pasa nada tengo que ser rápido tengo que ser rápido yo creo que vamos a tener que terminar el video para que me ayude para que me ayude espérame 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 si mejor vamos a parar el video porque ocupo ayuda y ahorita ya los vamos sacando así que ahorita los van a ver ya enjuagaditos y todo saludos y hasta la próxima y eso que entibiamos un poquito el agua están muertos de frío ya 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 mañana viene la vacuna muchachos y muchachas y ya se van el primero para Anacatlán solamente nos quedamos a la white que se parecen estas cachorras Miriam también chiquitas son pura ternura este es Jackson este es indefenso Jackson es el único machito bueno yo espero que sea machín no voy a hacer que le vaya a la América esta es la pérdida que se extravió andamos todos espantados medio mundo buscándola y ella acostada bueno vamos a enjuagarlos ahora una cubetita para rápido porque esto urge bueno no pudimos continuar con el video porque se nos andaban escapando miren están todas chillonas despidíamos tantito el agua nada más para que no estuviera tan helada porque si amaneció medio frío como llovió ayer está medio frión lo que voy a hacer es que estoy voy a irla sacando una por una vamos a empezar con perdida no está muy caliente no no está no está congelada pero a ver guay así es esto así es esto la vida la vida la vida la vida se viene a sufrir se viene un poquito más lo hacemos para que no le va a dar una pulmonía que tal vez alguien dirá no ocupan son perros no lo sé nada más para que no esté tan helada mini jackson ya está a ver muchacha yo creo que ya la guay ella está llena de pulgas y bueno pues ya ya acabamos pobrecillo ahorita sigue la porfiria ya se paró la chilladera pues miren no ha sido mucha diferencia pero son unos grados cálmate ella esta es la joana pecho pecho dramática ya está bueno muchachos vamos a dejar que se sequen grandios miren como quedaron miren se para acá ahorita la sacamos matemos su casita y mañana viene el veterinario su segunda dosis ya este les vamos a dar una bolsita como les dije una bolsita de croquetas para que sigan bajándoles la dosis de croqueta y ya después que Dios las bendiga y así lo voy a hacer si en algún momento llego a ver por ahí perritos callejeros aquí principalmente en Mazatepec aquí tengo espacio allá en México yo no tengo ni el tiempo ni el espacio pero siempre hay oportunidades de ayudar a los pobres animales para uno pues no es mucho pero para ellos es toda su vida por si eres animales toda su vida podría depender de una buena acción o una mala acción hay gente que los apedrea los maltrata los mata entonces a nosotros no nos cuesta nada realmente es hasta algo bonito una obligación tienes una distracción disfruta de su cariño de ellos bueno saludos y nos vemos en el próximo video vamos a ir al río y a Gilotepec muchas gracias este aquí tengo estos jóvenes que vienen desde Michoacán Zamora, Michoacán Zamora es una ciudad muy grande y dice que trae usted una reclamación ¿verdad? es correcto ¿cuál es su reclamación? tengo que reclamarte porque me quitaste a mi esposa mi sobrina la tele el sillón y me tengo que hacer la comida ahí están viendo que se almoharra a Vil y le dije pues yo soy la carpa ya es que ya hay carpas en Michoacán en los ríos yo soy la carpa a Vil a ver si te funciona y aquí estamos reclamándole a Luis pero está bien muy bonito no han ido todavía al mirador no, no hemos ido ahorita vamos a ir para allá si quieren para que vean la cabaña lo que estamos haciendo la cabaña de cristal y todo eso para que vean cómo va a ser y qué piensan de las bendiciones los hijos de la porfiria son famosos ya las bendiciones oí ayer o antiera a este muchacho el de los cuadros ajá que la porfiria no sé a dónde bajó que alguien la estaba corriendo y ya es famosa que no la corras que es la porfiria y no basta la porfiria es famosa ya yo conté que la porfiria salió del pueblo huyendo a buscar dónde tener sus perros y hoy regresa triunfadora famosa con marido con el Jackson que es el padrastro venganse para acá les dimos un baño andan les sacamos de bañar ya les quitaste las pulgas que tenían les pusimos baño antipulgas pero estaban chille y chille por el agua son de los perritos afortunados qué bueno como dices tú hacer la diferencia exacto hacer la diferencia cuota por error nos fuimos allá para la luz por el túnel ahí también grabaste algo aquí en la presa así vamos a grabar el río ahorita no también lo viste haciendo lo tienes aquí abajito es muy bonito con el jeep exacto como si por una lancha ahorita vamos a ir a hacer unas tomas con un dron porque estamos haciendo porque estamos haciendo como el intro de Mojarraville de Mazatepec estamos pegando talcomanías todas estas estamos haciendo todo esto para grabar ahorita con un dron y vamos a hacer una lancha ahí la tenemos pero ahorita vénganse para acá para que conozcan y ahorita vamos allá al mirador vamos a ir a ver unas cosas y para que disfruten del paisaje ella es Miriam ella trabaja Miriam Salgado vienen desde Michoacán Salvador dicen que se van a llevar una bendición ya las entregaste todas me va a quedar una nada más tenemos dos para la siguiente las vamos a traer de vacaciones ya se bañaron las bendiciones ay que guapo está Mini Jackson ahorita viene ya la cena viene la cena ay que guapetones miren muchachos ya Miriam trajo los banners que les dijimos a los patrocinadores estamos viendo a ver si mañana podemos elevar un globo si no vamos a compensarles con los banners en las lanchitas los lancheros pidieron el apoyo para su violinista para sus luces les dije con mucho gusto pero el dinero viene de Estados Unidos yo quisiera que nos dejaran este poner nuestros patrocinadores y dijo si claro en cada lancha le ponemos entonces lo que hicimos vente Jackson Jack ven para acá no 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 Jackson que te de ahí ese es el grandote si a ver hay en la torre esto es una chulada presa la soledad sabes que casi me han ganado de ponerlo aquí para que luzca que al ratito nos lo llevamos bueno muy bonito presa la soledad la llorona 2023 día de muertos excelente Miriam saca los tantitos hacia acá para poder mostrarlo chiquito así ponlo aquí de momento aquí en el piso señorita este ahorita lo doblamos quítate Jackson quítate de ahí ahora voy mostrando esos Miriam para que los patrocinadores vean que independientemente del globo tuvimos el detalle de que si no estaba el globo cuando menos cumplimos miren cada esta es la matrícula o el número de la lanchita tiene un nombre algunos de ellos son en la lengua lengua perdón hay una que se llama el Titanic que en esa yo no me subiría pero libélula aquí está de tu amiguis los girasoles super market handyman flooring and painting esta es la mojarrita mira esta es la carpatía esta es García taco les mando saludados allá en Carolina del Norte este a revenir renovation ellos también tal vez salgan en el globo de que van a salir van a salir pero si no salen el domingo sería el primero el día de la inauguración de este evento luciérnaga producciones Emanuel Arturo Rojo en Eres Mía ay mi hijo tú escogiste Zenguelo o nomás no fue al azar Citlalín Citlalín Pachuco Carlos Zavale Tlacuache Megatron Estrella Sonido Megatron híjole que bueno que no le tocó al revoltoso Estrella hubiera sido la borranchera Nachito la parte que la que tenía más segura del mundo quien es este el mecánico de Caterror afamado mecanicucho mi suegro no este Pablo mi chamaco Juanma Mendoza se le va a la América se la desayuna sin chesco J.C.L. Escaping la familia Zavala mis amigos de Herbil Custom del Estado de México en Esmeralda o Banda Santa Cecilia no la consentida perdón ahí viene este muchacho la coqueta no J.L.O.T. sin revoltoso camelia Monterrey la pantera con los girasoles super maquero los tres vaqueros perdón la vaca loca Lola perdón con el huarache otro de los girasoles mi viejita bueno tiene que cobrarle doble luz Jimena con Ernesto Ruffin y ya aparece saliendo la Coutapuapan invernadero rueda mi chamaco López Electric la Valentina humigación Santana eres mía se repite chaparrita con Mónica Menderes gracias Miriam vamos a llevarlos para que se las pongan a las lanchitas desde ahorita y ya en la inauguración van a estar todas listas y este super baño también se lo llevamos para que lo pongan y den la bienvenida en su altar y bueno estamos listos para este gran evento será el miércoles le mando un solo para mis amigos de Hidalgo que me regalaron esta resortera la mejor resortera del planeta es esta no hay ninguna resortera como esta de hecho si ven el video les compro todas las que tengan como esta todas que digan yo te hago unas pero así como esta vean no cualquier resortera para venderlas en Mojarra Vila hace un año que yo pasé por aquí con la UAS y esta cosa se llama Bejuco todavía está y aquí queremos hacer nuestra ruta con los turistas a ver quien se quiere calar esta es como la de Tarzán verdaderamente cosa de encarregarse y aventar el brinco porque si no arrastras en el agua va una, dos, tres no 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 ¡Suscríbete al canal!